Vámonos hasta el puerto de Santa María, igualmente con la guitarra del arcense Juan Diego de Luisa que va a acompañar a este cantaor de nombre Antonio Gutiérrez Navarro, pero que adopta su nombre artístico de Antonio Puerto. Antonio Puerto por ser del puerto de Santa María, un hombre artista por los cuatro costados porque no solamente es cantaor, sino también compositor, poeta, novillero, ahí es nada y también es un artista que compone cuadros con arena. Tiene una sensibilidad especial para el arte. Una persona que con tan solo 24 años se marcha hacia la capital de España y allí pisa innumerables escenarios y tablaos con artistas de la talla de Gabriel Moreno, José Meneses, José Mercé, La Chunga, etc. Es cantador, como he dicho, del puerto de Santa María, por tanto de Cádiz y de su bahía y de sus cante es un fiel valedor. Señoras y señores, con todos ustedes, con la guitarra de nuestro Juan Diego de Luisa, el cantaor portuense, Antonio Puerto. Un fuerte aplauso para ambos. Buenas noches, no hay un lugar más bello para cantar flamenco. Mi actuación se la quiero dedicar a los grandes artistas del flamenco que han desaparecido y nos han dejado este gran legado. Luego se los quiero dedicar a la ciudad de Arco y a esta eminencia que tenéis en este pueblo como es don Antonio Murciano. Va por ustedes y esperemos que todo salga bonito. ¡Aplausos! 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 los gitanos, del puerto Santa María, que yo soy hijo de la vida. La gitana, la mejor gitana, que en el puerto había. La gitana, la mejor gitana, que en el puerto de Santa María, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que digo es verdad Que el canté le caen los puertos Ay, el mago, oh, que la más Y el canté le caen los puertos Ay, el mago, oh, que la más Dice que tiene, tiene los puertos Tiene los puertos Dice que tiene, los canté con los Los que más duelen Mi pueblo, sino y destino Torera, plaza mayor Mi pueblo, sino y destino Hay un sabor de vino fino Y un barquito Ay, de vapor Hay un sabor a vino fino Y un barquito Ay, de vapor Tú eres de los flamencos Puerto verdito Ternita y de arroz negro Y pan sequito Con alegría, madre Con alegría Le canta el puerto a su puerto Santa María La nota La nota Música Camarón se lleva pa'l puerto, la isla se queda sola. Camarón se lleva pa'l puerto, y a cantar por martinete, ay conti a loso y a loso en negro. Ay, a cantar por martinete, ay conti a loso y a loso en negro. Ay, Camarón de la isla, no te olvidamos, porque tu cante puro, siempre adoramos. Siempre adoramos, primo, siempre adoramos, y Camarón de la isla, no te olvidamos. Camarón de la isla Camarón de la isla, no te olvidamos. Camarón de la isla, no te olvidamos. Camarón de la isla. No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Dile que vaya a la audiencia de Caín Por mí y mi libertad contemplaba No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 De mi armada, de la vida me engaña, de mi vivito corazón.